No siempre las cosas son como debieran ser No siempre se puede tener la razón Tú me haces sentir como en un juego de béisbol Me ponchas o me haces batear de home run Tú eres como un sueño y yo tan solo soy un pobre soñador Tú eres como un sueño y de ese sueño nunca quiero despertar Por eso nunca los ojos quisiera volver a ver Soñando así es como quiero vivir Viajando, viajando en la noche, en la oscuridad Tú eres como un sueño y yo tan solo soy un pobre soñador Tú eres como un sueño y de ese sueño nunca quiero despertar No quiero No quiero ser un sueño y de ese sueño y de ese sueño Tú eres como un sueño Y yo tan solo soy un pobre soñado Tú eres como un sueño Y de ese sueño nunca quiero despertar Por eso nunca, ya nunca quiero dejar de soñar ¿Qué importa que el mundo deje de rodar? ¿Qué más da? Contigo, me pienso escapar de la realidad Y nunca, ya nunca quiero regresar Jamás Nunca ¡Gracias! 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 ¡Gracias!